Y la temporada festiva se avecina y el Departamento de Bomberos de Robstown quiere estar preparado para cualquier incidente. Por ello, están buscando contratar nuevos reclutas y agregar más voluntarios a su personal. Altea Castro de la Mata amplía esta información. La Comisión de Servicios Civil de la Ciudad ha aprobado un programa de transferencia para dar a los bomberos certificados mejor salario en base a su experiencia. Los solicitantes calificados también podrán saltarse las pruebas académicas que generalmente se requieren, pero aún tendrán que completar una prueba física. El jefe de bomberos, Javier Zapata, espera que este programa acelere el proceso de contratación. Si hacemos una prueba, nos tomará un poco más de tiempo poder contratar con este programa lateral una vez que tengamos un par de solicitantes. Podemos entrevistarlos y pasar por el programa y ver si califican. El jefe Zapata dice que es importante que tengan todo el personal, especialmente ahora mientras las temperaturas bajan y más gente enciende sus calentadores. Encender la estufa o encender las velas también podría provocar desastres. Y el jefe de bomberos, Javier Zapata, dice que ahora que haya más días de frío, puede que también incrementen los incendios de casa, por lo cual es crucial que estén completamente equipados. Es muy crucial ahora, durante las vacaciones, queremos tener un equipo completo aquí, así que si tenemos algo, queremos tener la disponibilidad de nuestros bomberos para salir y poder realizar sus tareas. También ayudan a otras sociedades. Ahora también somos un programa FRO, lo que significa Organización de Primeros Auxilios, por lo que también respondemos con EMS, por lo que si EMS no está disponible, atenderemos la llamada hasta que tengamos una ambulancia disponible del departamento. El jefe Zapata dice que también están buscando más voluntarios para unirse a sus filas, para ayudar a la comunidad y obtener la experiencia necesaria. Una vez que adquieres esa experiencia, siempre puedes ir a otro departamento. Y cuando contratan, como lo hacemos nosotros, y están realizando pruebas, no tienes que estar certificado. Puedes salir y haz la prueba y te ayuda.